Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2012 ofrece Gonzalo Fósil, capacitación para empleos petroleros. El candidato del PAN a la presidencia municipal de centro, Gonzalo Fósil, expuso en entrevista radiofónica los ejes centrales de su proyecto de gobierno. El candidato panista respondió en 40 minutos, diversas interrogantes sobre las acciones que realizará en su administración para abatir los rezagos y de forma integral, la atención que dará a la problemática social que aqueja a los habitantes del municipio. Abordó temas de seguridad pública, alumbrado, bacheo, parques, mercados, agua potable, drenaje, congestionamiento vial, medicamentos en centros de salud, inundaciones, infraestructura de cárcamos, apoyos a mujeres emprendedoras, ampliación de microempresas, turismo y empleo. Reconoció que como alcalde, será el responsable de que las cosas marchen bien en el municipio. Pues el presidente municipal es la autoridad más cercana a los ciudadanos. Por ello hará un gobierno honesto y transparente, a la vista de todos. Con oportunidades laborales, apoyos educativos e impulso a la participación ciudadana. Entre todos será más fácil, trabajar en las soluciones que nos permitan vivir mejor en centro. En el ámbito económico, el abanderado dijo que la falta de empleo es la mayor necesidad encontrada en sus recorridos. Por ello, además del apoyo de microcréditos, impulsará un programa de capacitación especializada en la industria petrolera. Ya que ejemplificó que es contradictorio que siendo un estado con más de mil pozos petroleros y cuatro décadas de esta actividad, muchos tabasqueños no laboran en el sector por falta de capacitación. Anunció Fósil que el gobierno federal, ha autorizado los trabajos de explotación de 700 pozos más en la entidad y ello significa una amplia posibilidad de generación de empleos, mismos que serían ocupados por tabasqueños de centro, mediante una serie de convenios con Pemex y las compañías privadas. Puntualizó que sería benéfico para todos, ya que al dejar de hacer contratación de personal de otros lados de la república, las empresas tendrían ahorros económicos y en el municipio habría mayores recursos para mejorar la situación económica de las familias. Gonzalo Fósil compartió que su preparación y experiencia como administrador exitoso en la iniciativa privada es lo que le permite desarrollar una visión de largos alcances para construir el progreso del municipio de centro. Al final de su participación, solicitó a los ciudadanos apoyarlo con su voto el 1 de julio venidero para hacer realidad el proyecto de gobierno que encabezará por tres años.